Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Galvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 3721, teléfono 482076. ¿Qué tal amigos de A Todo Pesca? Nos encontramos en una nueva aventura. Hoy vamos a vivir lo que pasó este fin de semana pasado en la gran fiesta de la pesca variada en Santa Rosa de Calchines. Vamos a revivir los mejores momentos, lo que es la largada, el almuerzo, entrega de premios. Pero antes, como es de costumbre nosotros en pasar cada torneo, pasamos por Morenera kilómetro 1. Pasamos por ahí, retiramos nuestra carnada y eso van a ver porque están mejorando día a día. Están haciendo cosas nuevas y queremos que sus propios dueños se los presenten. Queremos agradecer muchísimo a Martín Piccoli, uno de los titulares de Cabañas La Tranquila en Santa Rosa de Calchines. Porque estuvimos parando ahí y la verdad que son unas cabañas espectaculares, un lugar en sueños. Y pueden visitarlos porque ellos no solamente tienen sus cabañas, sino que tienen una guardería especial. Que son la guardería náutica La Tranquila y venta de carnadas también La Tranquila. Muchísimas gracias Martín Piccoli y a toda su familia porque la verdad nos trataron como uno más de ellos. Y realmente muchísima, pero muchísima comodidad para la familia porque cada cabaña cuenta con su pileta propia y sus cosas. Para poder disfrutar de la tranquilidad que te brinda Santa Rosa de Calchines. No se muevan de ahí, comienza todo pesca, comienza Torneo de Pesca Semivariada Santa Rosa de Calchines 2019. Bueno, nos encontramos en Morinera, kilómetro 1. ¿Cómo andas compañero? ¿Todo bien? ¿Cómo te vas? ¿Buenos días? ¿Cómo te vas Valentín? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Malero, malero. Bueno, quería presentar algo rapidito para la gente que viene, ¿no es cierto? Y nos pregunta, nos consulta algo sencillo, algo para pescar acá en la zona de Colastinela, zona de Rayo Leche. Tenemos también del bañado. Y le queremos presentar, por ejemplo, estas Riles Kuga, a precios 850 pesos. Son marcas Mystic, andan muy bien. Son baratitos, buena marca. Prácticamente es sencillo, es sencillo de usar, es bueno material. Después le podemos presentar el Kronos, 6000 también. Este está a 190, este es de dos roulemanes, este de un rouleman. También son Riles barato, económico, buenas marcas, muy conocidas. No hay mucho por detallar, seguramente los albatros son muy conocidos. Y después tenemos algo para variar, algo más lindo, algo de un precio más, un poquito más caro. Pero el material muy bueno. Tenemos el que es marca Surfish, de cuatro roulemanes. Este se llama el Aveo 60. Son Riles que para acá, para la zona del río, Colastinela, Rayo Leche, andan muy bien. No hace falta tener... Exacto, la gente que va a venir a pescar acá comúnmente... Exactamente, algo excesivo, decir, yo me quiero comprar el mejor Rile. No hace falta, tenemos toda la opción. También estos son los precios variados. Tanto, digamos, tenés de este precio para arriba, que este estaba, por ejemplo, en 1.390 pesos. De acá para arriba, o de ahí para abajo, y de los 790 pesos tenés un precio más económico. Pero bueno, eso más para principiantes, más para chicos. Así que le haya gustado, en el próximo programa podemos presentar algunas cañitas, algo que le interese. Y tema de carnada, pudimos conseguir harina de soja, que ahora la va a probar. Así que espero que nos mandes fotos y... Sí, seguramente. No, no te quiero la técnica que vos decís, el armado de la masa. Pero bueno, si vos podés sacar una fotito o algo, para tu masa, en la pesca generalmente el armado, ¿no? Exactamente. No sé qué otro... No, no, se puede pescar armado, vos algún moncholo puede salir también con orina de soja. Vimos que está renovando el local, ¿eh? Sí, de 10 estamos haciendo las piletas. Tenemos... Son 5 o 6 divisiones. De material, ¿no es cierto? Prácticamente estamos ahí en pena construcción. Y para mejorar la calidad para el cliente, ¿no es cierto? Para que la carnada esté más cómoda, viva más, podemos traer más cantidades. Pero bueno, de a poquito vamos creciendo. Y le agradezco a todos que confían en nosotros y en la próxima competencia espero veernos pronto. Buenísimo. Muchísimas gracias y gracias por la carnada. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Te estamos esperando. Gracias. 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 San Carlos. Gracias. 10 de noviembre. Organiza Arroyo Seco Rowling Club. Inscripción por equipo 4.800 pesos. Antes del 15 de octubre 4.000 pesos. Incluye almuerzo y bajada de lancha del domingo. Premios del primero al décimo por equipo. Pieza mayor. Dama mejor clasificada y menor clasificado. Inscripción. Torneo de costa 300 pesos. XXVI fiesta provincial de pesca del armado con devolución. Arroyo Seco te espera. ? Responsar de introdurwalde. Subtitulado por Alejandro Sudareano. Especialmentewood. Solo un desnidio número baño de muchosяз intro. 後 wraps por filtiar y estar en mi vidawhite. Especialmente maior clasificado por contados. Entre estas horas a frente de coraje de Iron así. Todo 小 countryside yctar Este nuevo. Lo sea como un desnidio número baño y cero. ¡Tpping la compañía, mejor de ellos también! Cuatro de很多ắc m Nadie! Especialmente loc locas. ¡Gracias por ver! 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 Comunicate al 0342-495-0022 Club Atlético Frank, División Pesca E-mail clubatleticofrank.gmail.com Armería El Siriri, Casa, Pesca, Camping En San Carlos Centro, Nuevo Local, Belgrano 698 Armería El Siriri En la ciudad de Galvez, Armería Fornari, Casa, Pesca, Camping Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre Armería Fornari, todo para la Casa y la Pesca Puesto número 10, la embarcación es el número 20 10 piezas, 10 piezas José Gaunti Juli Berlier y Eri Berlier Se llevan la suma módica de 8.000 pesos Ah, buenísimo, el aplauso para ellos, 8.000 pesos en efectivo Ahí estamos, le entregamos a la niña Juli Que también están con excursiones Globo Rojo No te pierdas la oportunidad de participar de estas excursiones maravillosas Que el Globo Rojo te ofrece en Santa Rosa de Calchines Con esa bandera y con esas fotos para celebrar Globo de Casa y Pesca Esperanza y Pesca, 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 Pesca Vamos entonces al puesto número 9 8 mil pesos en efectivo también la entrega de este premio para Esperanza muchas felicidades el puesto número 9 Santiago Balvin, Osvaldo Pobies y Ezequiel Barrales 8 y la localidad que representan es ahí están las felicitaciones vamos a agradecer enormemente a cada uno de los medios de comunicación tal vez alguno se me haya escapado porque los estoy viendo mientras están trabajando a la gente de naturaleza viva que está presente con sus cámaras la imagen exclusiva para que lo puedan vivir o revivir puesto número 7 muy bien las felicitaciones a todos los selvecianos con su gran fiesta realmente insuperable la fiesta nacional fiesta por lanzamiento autoridades presentes el presidente Alberto Gálvez que está entregando también premios junto a diferentes integrantes de la comisión listo número 6 Marivinella también cada Sebastián Bernal vamos felicitaciones y feliz mundial bueno este premio se queda en Santa Rosa de Calchines me deben el Zapucay así que ahora termina el certamen y empezamos con eso listo número 5 la suma de 15.000 pesos se llevó al efectivo para esta entrega de premios el puesto número 5 Sergio Fernández Gastón Fernández y Marcelo López vamos vamos felicitaciones felicitaciones agradecemos enormemente los fiscales Mónica Moretti Viviana Judith Alter Pedro Becchio Sebastián Mir Carlos Sotico Silvina Molina por favor a todos gracias gracias enorme agradecer en la comuna de Santa Rosa de Calchines en la conducción como presidente comunal Carlos Kaufman toda la comisión organizadora acompañado por esta ya tenemos el puesto número 3 una localidad que tiene que ver 30 30.000 pesos en efectivo parte del premio parte del premio que en veces se lleva con José Luis Rodríguez Ramón Salazar y Ricardo Lugar el puesto número 3 felicitaciones el aplauso ahí está Gustavo Cuello muchísimos espectadores que conocen la zona tal vez y que de esta manera se han llevado un premio muy pero muy especial 30.000 pesos en efectivo los premios los regalos el reconocimiento las placas José Luis Rodríguez Damián Salazar y Ricardo Durán este es el segundo puesto que vamos a presentar 11 cantidad 11 piezas han sacado 6.95 los puntos 4 especies y aquí está el trabajo que les ha llevado llegar a este puesto 4 especies ellos son también son de la costa Santa Fecina con honor a amarillo porque vienen también del club de caza y pesca el alcón José Luis Hernán Claudio Eberle Maximiano Cáceres el puesto número 2 el bestia vuelve al escenario hay gente de Entre Ríos Valle María muy bien Valle María Paraná Valle María Entre Ríos representan al club de caza y pesca el alcón vamos a los ganadores a los entrerianos que han venido a participar también muchísimas gracias y ya esperando los 50 mil pesos 50 mil pesos que se les entregará al puesto número 1 15 es la cantidad de piezas que han sacado 4 especies 823 puntos no pertenecen a la costa Santa Fecina ellos son este embarcado por trío ganador el número 1 de esta edición 2019 en Santa Rosa de Calcines Valentín de Opon Adiós Fernando Basi Ramón de los Santos vamos a toda pesca esa lo veníamos reservando para el final claro como decíamos uno de los programas más importantes de la región difundiendo la pesca la pesca deportiva difundiendo este deporte que realmente es maravilloso y que lo podemos reflejar a través a través de este encuentro las felicitaciones al encuentro número 1 50 mil pesos para la gente del club atlético Frank ahí está la gente de Frank que aparecen con esos colores muy bajo muy bajo pero a pesar de todo el certamen se pudo llevar adelante gracias al complejo turístico La Tranquila gracias a todos los que están aquí presentes que de alguna u otra manera han participado de este encuentro con esta postal y con estas imágenes todo lo que se lleva a los chicos 50 mil pisos club atlético Frank la tercera edición del torneo de pista variada Santa Rosa de Calchines aguante el club náutico los ganadores club atlético Frank gracias a la comuna de Santa Rosa de Calchines por colaborar gracias a las autoridades esta es una verdadera fiesta que se tiene que vivir en familia entre amigos porque la verdad que la amistad es lo primero que tiene que reinar en estos certamenes una alegría enorme enorme de poder compartir con ustedes de haber vivido estos momentos especiales ay 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 ya que en noviembre le pide a los brillos otra vez el canto del hombre saprero ay ya que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto montero ay ya que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto montero y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo sé que por tu vena de azúcar despierta toda la alegría mi linda montero toda la alegría mi linda montero